Los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET son de todos y están siendo realidad en nuestro territorio. Aquí les explicamos qué son, cómo y dónde se desarrollarán y quiénes serán los beneficiados. Los PDET son programas de construcción y participación a 10 años. Buscan reivindicar el valor protagónico de las comunidades en la promoción de su propio desarrollo. Se espera lograr la transformación estructural del ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad a través de bienestar de la población rural, protección de la riqueza étnica y cultural, desarrollo de la economía campesina, desarrollo e integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, reconocimiento y promoción de las organizaciones comunitarias, convertir el campo en escenario de reconciliación. Estos objetivos serán cumplidos con la puesta en marcha de ocho pilares. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. Infraestructura y adecuación de tierras. Salud rural, educación y primera infancia rural. Vivienda rural, agua potable y saneamiento. Reactivación económica y producción agropecuaria. Derecho a la alimentación y reconciliación, convivencia y construcción de paz. La unidad para las víctimas se articulará con estos programas focalizando las medidas de prevención, reparación colectiva, retornos y reubicaciones, rehabilitación psicosocial, asistencia y atención y fortalecimiento de la participación. No lo olvide, son 170 municipios agrupados en 16 subregiones que abarcan 19 departamentos del país y 11.000 veredas. Estos territorios albergan alrededor de 2,4 millones de víctimas. Los PDEA son una oportunidad única para consolidar la paz con legalidad en los territorios, unidos por las víctimas.